y lo que no se ve en Alcompáster. Buenas tardes a todos ustedes. Yo les decía a ustedes que en la medida que el panorama se va acercando a las elecciones, se van... van apareciendo muchos factores que deberemos compartir con ustedes. En un análisis anterior, en otro programa, ya habíamos dicho que los regidores y alcaldes tendrán que pedir una licencia para las elecciones. Y alguien preguntaba que en el caso de Moca, si Guarujuy ha pedido una alianza, la sustituye la vicecíndica que era el PLD. Pero yo no he visto a los cíndicos pedir licencia. Dice, bueno, mucha gente no lo hacía, pero tú sabes que a Binader le está aplicando mucho la pesada a mucha gente. A Binader, por ejemplo... A Binader, que no está intentando la tuerca. Sí, pero ayer dijo que los funcionarios que van a aspirar que se preparen. Que con lo cual todos los gobiernos pueden contar. Y aquí no hay un funcionario que haga compañero porque... ¿Con qué un funcionario monta una candidatura a diputado? Entonces hay un funcionario. Por ejemplo, un funcionario que hay aquí de Moca, que es funcionario de salud pública, supone que el salario sea de 200 mil pesos. Y para aspirar a diputados aquí tienen que buscarse 30 millones de pesos. No es fácil. Hay algunos, ¿verdad? A veces los que están los consiguen más fáciles, pero ustedes se ponen a darse cuenta que muchos de los que están viven buscando madera allí en una costa del gobierno para arreglar casa, consiguen programas del gobierno, todo eso se lo van a quitar. Así que usted va a tener que buscarse su cuarto, comprarse madera, porque el gobierno no le va a permitir, porque, ¿verdad? Eso se llama uso de los recursos públicos en campaña política. Y todo eso es tener el presidente embajado al mayo. ¿Hasta dónde lo van a bajar? Yo no sé. Porque esto es más fácil verlo que practicarlo. Pero eso es lo que dice la DEA Electoral y eso fue un pronunciamiento que hizo el presidente. Ayer que andaba prácticamente tirado al medio. Pero nosotros queremos permitirnos compartir con ustedes las actividades políticas de la semana. Paliza juramentó un exalcalde de Puerto Plata. El presidente hizo un recogido por Montecristi y esa zona. Y Lionel estuvo en Lo Alcarrizo y estuvo en Llamasá, Monteplata. Y Abel Martínez también estaba en la calle. Eso es un resumen porque eso se va a ir convirtiendo permanente. No lo podemos complacer en todo lo que ustedes quieren porque les resumen, solo les proporcionamos un pequeño video de la actividad, según mi criterio, más importante que haya hecho el candidato y que esté en las redes. Para que usted por lo menos sepa cómo van sus candidatos. Miguel Varga, que de ser un empresario sencillo, tiene una actividad también que tenemos que presentarle a ustedes, se ha convertido en el articulador de la alianza. ¿Ustedes saben quién era el articulador de la alianza? El articulador de la alianza era Peña Guava. En este proceso de ahora que Peña Guava se convirtió a la fuerza del pueblo, entonces Miguel entró en materia y es el que está manejando todas esas alianzas. Dicen algunos, ¿por qué Miguel? Bueno, porque Miguel pagó los estudios y cuando sienta a los aspirantes, los sienta ahí, junto con él, en base a los estudios. Si usted no puede irle a decir a Miguel, no, yo tengo un 50%. No, mire, usted lo que tiene tanto para la municipalidad. No, porque yo agarro Santiago. No, usted en Santiago tiene tanto. Y el PRM tiene tanto. Y Abinader tiene tanto. Entonces, si usted no busca de candidatos, peguen aquí, peguen aquí, peguen aquí, peguen aquí. Eso yo pienso que la información que tengo es que Miguel ha hecho todos sus estudios y que lo tiene sentado junto con él, pero con los estudios en la mano. Como que nadie puede venirle a anunciarle un 40% en la percepción, cuando esos no son los números. Pero vamos a ver el resumen y lo compartimos con ustedes para que ustedes vean cómo están activos los partidos políticos. Vamos a ver el resumen de la semana. Pero ella lo dijo, porque acá hace que muestre la risa. Ay, hombre. Mira, tengo una fuente de información. Ajá. Que el próximo día 15 de agosto, tú sabes que el 16 de agosto. El 17 tienen que estar inscrito ya lo que van a aplicar. Ok, entonces el 16, tú sabes que el día de la restauración, los presidentes no tienen obligatoriamente que hablar el 16 de agosto. Hay gente que cree que sí. No, no, los presidentes tienen obligación de rendir cuenta el 27 de febrero. Pero hay presidentes que han hablado el 16 de agosto, dan un discurso. Ah, bueno, el día que se juramentan solamente. Pero ya después de ahí, la constitución no los obliga. El año pasado había un escenario montado para que Abinadera hablara el pie del monumento. Y ahí va a haber un acto. Bueno, que hay un aguacero. Yo vi hoy, tuvieron que entrar al teatro, hubo un plan B. Ese escenario se va a montar otra vez este año. Ahí en Santiago. Ahí mismo. Y ahí es que el presidente va a anunciar que va por la reelección. Bueno, y ustedes saben, Sandy lo dijo. Y yo estoy de acuerdo, yo pienso que... Lo va a anunciar ahí, porque está a dos días de que se oficialice. Entonces va a utilizar ese escenario. Va a utilizar a Santiago, que están haciendo una inversión importante en obra. Ya va a comenzar la circunvalación de Navarrete. Están trabajando en el teleférico. Supongo yo que ahí se anunciarán varias obras. Y entre ellos, tú tienes que terminar diciendo ahí de todo eso sobre tu anuncio. Pero yo tengo que terminar, así que yo te sabe. Cualquier cosa ahí. El cambio sigue, como dijo Carolina. Como dijo él ahí. Miren, entonces adicionalmente a eso, ya habiendo visto un resumen, que se ha activado. Por aquí le voy a decir una cosa. Fulcar anuncia que está listo para volver a la actividad. ¿Cuál Fulcar? Yo le voy a decir lo que piensa la gente de Fulcar. ¿Cuál Fulcar? ¿El ministro de Educación? Fulcar le dice, oigan. Ay, mi madre. Señores, y los fondos. Qué bárbaro. El otro dice, señores, qué rápido se sanó de que bajaron el tema de educación. Hace más ruido y gracias a mi familia. Bueno, si Abinadel permite eso, se puede ir despidiendo lo que le queda de aceptación. Qué bueno que esté en salud. Ahora se puede meter preso. Por cosas así, es que mi familia y yo no vamos a votar por el PRM. Pues ya está ready para ir a la casa. Bueno, tiene 248 comentarios. Fulcar. Tranquilo, tranquilo. Usted tiene un mío grandísimo ahí en educación. Usted sabe que el presidente hizo esos cambios, esos ajustes, tratando de que usted, tranquilo. Es que usted no puede salir de un lío de esa dimensión. Porque si usted sale para el medio, a usted le van a publicar y le van a hacer todos los ruidos que se le puede hacer a un funcionario. Fulcar, recuerde que a usted, en este gobierno de Luis Abinadel, le cancelaron todo el personal ejecutivo que usted tenía en el Ministerio de Educación. A usted le cancelaron la de Recursos Humanos, a usted le cancelaron el gerente administrativo, el jurídico, el asistente, el dirección de reacciones internacionales. A usted le cancelaron. ¿Y por qué usted cree que el presidente le permitió al ministro actual que desmantelara toda esa estructura? Y todos los que han estado denunciando, el ministro actual. Porque tú me podrás decir a mí, ajá, pero que por ahí pasaron, en seis años pasaron como cinco ministros de Educación. Está bien, ok, yo te lo compro eso. Pasaron cinco ministros. Pero en los dos años, ¿qué fue el ministro? Ministro, de la manera, Fulcar, lo que tiene de ayudar a Luis es, ya usted se sanó, disfrute con su familia. Ema, pero el malo es Luis, porque Abinader debió mandarlo de cónsul para Kazajistán, allá embajador, dominicano, en Kazajistán, allá. A los presidentes no le gusta mucho maltratar a la gente. Pero entonces ahora, en esta etapa de la política, Fulcar, lo que le va a hacer daño al PRM y al presidente. Así será. Entonces, bueno, la exhortación, porque yo veo que él ha sido una rabia, me mandaron un... Una rabia de prensa. Una rabia de prensa, yo le dije al amigo mío desde el domingo, pero ¿para qué? Pero dile a Fulcar que se mantenga bajo el perfil. ¿Qué es lo que va a terminar? Es haciéndole un daño a la imagen del presidente. Bueno, usted puede estar seguro que eso va a venir desde que sale el primer expediente de Fulcar. El presidente le va a aplicar a la presa y le va a decir, pero bueno, acá, no fue así que hablamos. Eso es Fulcar. Pero hay una cosa que sí tiene mucho interesado a la gente, la alianza de la oposición. La información que tengo es que Miguel Vargas Maldonado hizo varios estudios del comportamiento electoral, la opinión pública, la apreciación y la valoración de la gente. Y se sentó entonces con las comisiones que le asignaron tanto a Lionel como a Danilo y a Abel y le dijo, cuando ellos le decían que no, porque yo estoy 45 a 43 en Covindadero. Él decía, no, no, pero si usted está 27. Y cuando decía el caballero, no, yo arraso en Santiago. Entonces, Miguel decía, no, usted lo que tiene son tantos. Es más fácil negociar con un hombre que pudo manejar la información de manera precisa. ¿Qué le permitía entonces decirle, no, pero es que mire, con esos números usted pierde aquí, pierde allí, pierde ahí, pierde aquí. Y con los números juntos usted puede lograr esto, esto, esto y aquello. Si para ver en perspectiva las posibilidades reales y el alcance de las alianzas. No es que las alianzas auguran el éxito necesario de los partidos de oposición. No, no, no es que unidos ya. No, no, es que unidos pueden presentar las opciones diferentes y, por supuesto, logran mayor ganancia de causa. ¿Qué hace usted en medio de esas alianzas? Que el PLD tiene dos buenos candidatos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Vete, Domingo Contreras y Luis. Un candidato que tiene muchos recursos. ¿Se parece que ellos quieren esas dos plazas y darle al hijo de Lionel la candidatura a senador? Igual pasa en Santiago. Entonces, en esas plazas grandes hay algunos inconvenientes. ¿A qué se le teme? Lo que se le teme es a que los números en las municipales digan si sumamos lo que sacó a él, el PLD, por todo el país con sus escaldes, sacó tanto más que la FUP. O la Fuerza del Pueblo sacó tanto más que el PLD. Y esos números lo pueden usar para manejar la campaña posterior que vendría en tres meses, que es la campaña presidential, senatorial y de diputación. Y esa es una de las razones que tiene amortiguado el ambiente. Ustedes recuerdan que esa alianza no la quería hacer nadie. Pero eso es como cuando tú te divorcias de una mujer y resulta que tú no puedes ponerle la mano a la libreta de banco ni sacar un cheque. Entonces, tú estás separado y tú estás bravísimo con la mujer. Pero luego tiene que comer. Entonces, tú le dices a la mujer, bueno, pero firmemos este chequecito entre los dos y vamos a repartirlo. Parece que esa alianza no se está dando por la voluntad de salir del TRM. Que incluso en las alianzas ni lo dicen a veces. Que es para enfrentar el PRM. A veces que lo dicen. ¿Qué sucede? Haberle estado planteando desde hace mucho tiempo que lo correcto de la alianza es que el que quede en tercero apoye al segundo. Tan sencillo como que el tercero queda descartado. En la primera vuelta van los tres, cuatro, cinco, seis partidos. Pero en la segunda vuelta van los dos últimos. ¿Qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta? ¿Por qué no se firma un acuerdo que diga que el tercero apoye al segundo? Porque eso sería una manera también de brindar esa voluntad de que el resultado final va a ser el éxito de esa fuerza de oposición. Eso no se ha dicho. Y como ustedes verán, lo seguiremos analizando más adelante porque hay algo que todavía yo no entiendo. ¿Por qué no firman un acuerdo que diga que el tercero apoye al segundo si ellos van a enfrentar realmente al gobierno? Eso sin decir que el presidente Abinader hará un esfuerzo intenso por ganarle en primera vuelta. Lo que quiere decir es que si ellos siguen objetando cualquier tipo de alianza que sea lo más amplia posible, el presidente está esperando una brecha para tratar de irse en primera vuelta. Conclusión. Si no hacen una gran alianza opositora y la promueven al nivel más alto, puede ser entonces que el presidente le aproveche una vuelta. Por tanto, ahora lo que debieran hablar fuera solo de alianza y cosas bonitas. Dejar de juramentar peledeístas o juramentar tal cosa. Porque al final usted no tiene razón para juramentar peledeístas si usted está pensando en irse en una alianza junto con los peledeístas. No deje, si ustedes quieren ganar, no le dejen esa brecha a Luis. Que por esa brecha es que Luis pretende pasar para obtener en primera vuelta ese resultado electoral. Esa es la realidad que yo veo en el panorama, pero que deberemos de ir viendo más adelante en la medida que el proceso electoral se sigue acercando próximamente. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Yuyi. Buenas tardes a los televidentes. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con ustedes aquí en Alcompáster. Gracias.